De cualquier manera hay que estar en el superclásico, hasta en modo Spider-Man. Al hombre araña, sí, trepándose por un canito, este muchacho se metió a la cancha, lo agarramos justito. La seguridad, nada, pero ahí está, se mandó por la platea. Y sí, hay que verlo de cualquier forma, con alegría, empezaba en la previa, con música en el Monumental. Para ser campeón hoy hay que ganar, dicen los de River, y hay más. Canción típica de clásico, Sara, se lo pierde lesionado, es el turno de Axel Werner, primer partido oficial. Chigliotti en China, el Vasco en Arabia, Temes, prepara el pasaporte, dice el trapo. Carlitos se va, se queda, no se sabe, hermoso cotillón, con bandera de Argentina en los costados. Y club atlético River Play, antes de la salida de los equipos, gran marco, especial para llevárselo de recuerdo. Sí, en la fotito, los videos, sale River a la cancha, todo suyo. Impresionante recepción en el superclásico, con juegos de artificio, bomba de estruendo, lluvia de papelitos y canciones. Y hasta Leo Poncio parece estar saltando. Yo no formo parte de eso, parece decir, el emblema millonario. Murieco, murieco, canta la gente, Gallardo. Se levanta del banco a pesar del calor, entró con saco el técnico de River. Sale Boca, silbatila total. Con esa lluvia de silbido llega el Geneise, salen todos los jugadores, faltaban algunos colaboradores. Entra Sara, se baja la manga, ya está Boca en la cancha, pero, pero, por ahí hay algo. Hay movimiento, manoteo, brace a alguien, ¿qué pasó? Es Guillermo Barroso Esqueloto, la detumá, pero la empieza a insultar recaliente. El mellizo se había quedado adentro de la manga. Se la bajaron a propósito, fue casual. Empieza a buscar culpables, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Vos viste lo que pasó? Le dice al policía, después al de seguridad. Pero vos viste, me dejaron adentro, recaliente. No, por ahí no me voy. No quiso meterse en la valla después. Ey, fuiste vos, ¿qué me hiciste? Le dice a uno de los pibes que estaba con la manga. Ay, 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 entra con el pie izquierdo. El mellizo, vale la pena verlo de nuevo. Desesperado, mete brazos. Estaba ahogado en la oscuridad. Guillermo, gran imagen en el inicio del clásico. Para empezar, River cambia. Nacho por la derecha, D'Alessandro por adentro. Cambia el esquema, el muñeco. Maidana, con todo, ante Bentancur. Montoncito de Guillermo. El aval, que dirigía a su primer clásico. El árbitro le dice tranquilo a Maidana. D'Alessandro le habla y se acerca a hablar con Guillermo. ¿Qué pasa eso? Aval dice, pará, pará, pará. Ey, ponete algo porque estás confundiendo la camisa blanca con la camiseta de los jugadores de River. Guillermo se hace el distraído. Con todo le va a Peruzzi a Poncio. Después, sí, vos, vos botoneaste. Vos fuiste el que abriste la boca. Sí, botón, parece decirle Guillermo al cuarto árbitro por lo de la pechera. Que seguía sin ponérsela. D'Alessandro encima de Gago. Para que no juegue Guillermo. Tira la pechera. Yo no me pongo nada. Después le traen una chomba de boca. Se va hacia el vestuario a cambiarse el mellizo. Que seguía fastidioso. Sosteves pone bien el cuerpo. Aprieta el triángulo como en la play. Pagón mano a mano. Batalla en la primera. Se queda con la tajada. Guillermo vuelve del vestuario. Cambiado con la chomba de boca. Ya con los colores no molesta. River, ¿en qué andaba? Tratando de empezar a agarrar la pelota. D'Alessandro, Alario mete un taco. Al estilo Ibrahimovic. Pero no puede. Después patea el palo el muñeco. Se lamenta. River insinúa en los primeros minutos. Pero boca estaba mejor. Gago. Lindo pase. Lo encuentra Tevez. Ahora encontrando bien los espacios. El apache pasa Peruzzi. Utiliza el lateral para inclinar el juego hacia el medio. Lindo pase. Bou. Y sí, señores. Hay gol de boca. Gran jugada de Carlos Tevez. Definición mordida. Pero vale un igual. Para Walter Bou. Así lo vive el Guillermo. Sí lo sufre Marcelo Gallardo. Pero es bueno el movimiento de Tevez. Acá, utilizando a Peruzzi. Fíjense cómo va a pasar al ataque lateral derecho. Se inclinan hacia ese lado. Tanto Poncio como Pitti Martínez. Y Tevez después, con espacios, lastima. Ni hablar Bou cuando queda mano a mano. Boca empieza mejor. Y lo traduce en el marcador. Infracción rápida. Mientras Gago habla con Aval. Se apura. Dale Sandro. Saca rápido el Pitti. Lindo enganche. Bomba de zurda. Bien por Axel Werner. Tapando. Tranquilos, tranquilos. Empieza a pedir Fernando Gago a sus compañeros. Gallardo. Dale, vamos. A jugar por los costados. A abrir bien la cancha. Es lo que pedía el muñeco. Pitti. Empieza a crecer. También Dale Sandro. Infracción de Pablo Pérez. Y Guillermo dice, todos, todos. Te lo pidieron. Y por eso hay amarilla para el jugador de Boca. Dale Sandro. Centro de Moreira. Driuzzi de cabeza. Deviado. Pero River empieza a estar mejor. Cada vez más cerca. Pero claro. Al ir deja espacios. Y ahí aparece Pavón. Con esta contra. Bou. Lindo pase para Carlitos. Y bien por Mina. Desestabilizándolo a la Pache. Cuando quedaba mano a mano. 27 minutos. Peina de cabeza Pavón. Lindo pase. Velocidad 4G de Pavón. Que le gana. Sí, a Mina. Desborda por derecha. Y tras el centro termina salvando Maidana. Vamos, vamos. Dale, despertate vos arriba de Fabra. Le pide Gallardo a Driuzzi. Rechazo de Pablo Pérez. Gana Maidana. Mira el área. Gana con el cuerpo. Lindo sombrero. Galera. Bastón. Monio. Todo junto. Y después Insaurralde termina salvando. Cuando se venía el empate. Así lo sufre el muñeco. Era una clarita para Dario. Pero se demoró en patear. Dale Sandro. De pelota parada. No es buena la ejecución. Sale Boca con espacio. Carlos Tevez. Abre perfecto. Hacia la izquierda. Y que está es Pavón. En este caso. Cambiando de punta. Tevez. Aguanta con Poncio. Lude. La pisa perfecto ante Moreira. Pase a Bou. Se demora en este caso. No puede patear bien. Y Tevez. Se va a calentar. Se la iba a pedir. Boca. Se pierde de contra. Lo que podía ser el segundo. Llegaba con espacios el equipo de Guillermo. De Alessandro. A partir de los 30 minutos. Cada vez más importante. Toca. Va a buscar. Centro de derecha. Mal rechazo de Peruzzi. Carga la barra de potencia. Sebastián Driuzzi. Sí, señores. Golazo de River. Hoy en el festejo. Se cae el goleador del torneo. Así lo vive el muñeco Marcelo Gallardo. Explosión. Mirada y puñetazo hacia el cielo. River empata. El saludo con Vizcay. Con todo el cuerpo técnico. Gran maniobra de Andrés D'Alessandro. Y tras el centro de derecha. Fíjense. Peruzzi. Rechazando hacia el medio. Le deja servido el derechazo a Driuzzi. D'Alessandro lo gritaba con todo. Y se agranda. Pared con Pity Martínez. Tic, tic. Lo agarra Peruzzi. Penal. No. Naval dice afuera. Pero D'Alessandro empieza a hacerse dueño del superclásico. Besito de Pity Martínez. Y después claramente se ve que es afuera. Bien por Aban. Otra vez. Centro de D'Alessandro. El rechazo. Queda en los pies de Moreira. Centro y aparece por el segundo palo. Alario. Sí, señores. River en unos minutos lo da vuelta a los 40 del primer tiempo. Perfectamente habilitado Alario. Mina estaba en offside. Sí lo vive la gente. Pero claro, no participaba el ecuatoriano. Por eso, bien convalidado. Explosión del hincha de River. También de Gallardo. De todo el banco millonario. Porque el equipo de este hombre lo daba vuelta antes del final de la primera parte. Los aplausos. El golpe a Moreira por el gran centro. La calentura de Guillermo. Que patea el cartel. Boca se cayó en esos minutos. Creció este hombre. Andrés D'Alessandro. Encontró los espacios. Empieza a manejar la pelota. Los hilos. Guillermo se recalienta. Porque le cobran una infracción cuando Boca presionaba. River termina con este gran pase de D'Alessandro. Nacho Fernández de Chilena. Rechazo hacia el medio de nuevo. Y Alario por arriba. Lo termina desperdiciando. La bronca con sonrisita de Marcelo Gallardo. Sí, sí, está bien. Está bien, dice el muñeco. Final de la primera parte. Escuchen a la gente. La ovación a Gallardo. Y atención a esto. Tevez lo mira Pabón. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Estás parado? Después, un insulto. Sí, termina la primera parte en Boca. Con la presencia de Fernando Kabenagi. Empezamos la segunda parte. Jotito. También ovación para el Kavegol. Mientras, con algunos problemas. Axel Werner para salir. River presionaba. Y el arquero no estaba preciso con los pies. El millonario sigue como terminó la primera parte. Enchufado. Mejor. Atacando. Driuzzi. Alario. Insólito lo que pierde Lucas Alario. Adentro del área chica. Al lado del arco de Werner. Otra vez para verlo. Miren. Puso la cara interna del pie derecho. Y la tiró afuera. Alessandro seguía en la suya. Tic, tic, tic. Movía la pelota. Volvía loco. A todo Boca en este caso. Sigue en los pies del número 22 el ataque. Pero después termina salvando Isaurralde. Se viene el tercero. Es el Pitti. De derecha con la de palo. Se va cerquita. Maidana. Pumba. Patadona, Tevez. Y se gana la amarilla. Nacho Fernández. Alario. El que tiene la pelota ahora es Driuzzi. Levanta la cabeza. Lindo centro. Lucas Alario. Y el cabezazo se va a penitas afuera. Gallardo estaba agazapado con Vizcay hablando. Y así lo vivían. River va por más. Buen pase filtrado. Descarga bien Nacho. Moreira. Pitti Martínez. El control no es bueno. Y le permite salir a Axel Werner que con velocidad termina atorando al volante izquierdo de River. De esa contra. El que se va es Pablo Pérez. Buen pase. Esto está de ida y vuelta. Tevez. Travaponcio. Igual se la queda el Apache. Fabra. Otra vez para Tevez. Buen pase para Pavón en velocidad. Embalado. Y gran tapada de Batalla con la mano izquierda para sacar al córner. Dale, dale que esto sigue. Lucía Batalla. Mientras, otra vez. Problemas para Werner en la salida River. Y su presión generaba esto. Estaba precisión para el arquero en la salida desde abajo. 14 minutos. Deja la cancha. Dale Sandro. Cambio raro. Hasta el momento era la figura indiscutida del Super Clásico. Pero claro. Está el partido de la final de la Copa Argentina. Concentrar el jueves. Se va con algunos gestos. Sí. Por parte de Gustavo. Andate, andate. Dale, dale. Parece decirle después. Guillermo. Ey, tranquilo, tranquilo. Emocionado. Podría ser su último Super Clásico. Para dar a Sandro. Entra Rossi. A darle un poco de marca. A pensar. Dice Marcelo Gallardo. Pero dos minutos después. Rechaza Fabra. Tevez como puede. Bou de chilena para arriba. Sale Batalla para quedársela. Intenta parar la rebota en Tevez. Y sí, señores. Insólito. Looper. Para el arquero de River. Hay gol de boca. El besito de Tevez. A la camiseta. Encuentra el empate. El conjunto visitante. Con esta mala salida. Del arquero de River. Y Tevez. Que había dicho que nunca pudo jugar bien un Super Clásico. Esta vez cumplía con creces. Bou deja la cancha. Ingresa Centurión. También se va el Pitti. Adentro Mora. Que queda como delantero con Alario. Poncio pasa a jugar un poquito más adelante. A presionar. A marcar un tanto más arriba. Y Driuzzi se ubica en la izquierda. Pero Gago va con todo. Tevez se queda con la pelota. Abre hacia la izquierda. Lindo pase de Centurión. Mano a mano Carlitos. Lo termina perdiendo. Salva Poncio en ese momento. River responde. Centro de Moreira. Cabezazo de Mora. Penas afuera. Driuzzi con problemas en uno de sus gemelos. A la cancha Andrade. Pero con el partido 2 a 2. Terminan saliendo Pitti Martínez y Driuzzi. En el equipo de River. Cambios raros. La estática se cae. Hay que poner los carteles manuales. Claro. El Super Clásico garpa. Vende bien. Centurión. Arranca ahí. Pasa 1. Pasa 2. Velocidad 4G. De Centurión. Pavón. Tevez. Roja divina de Carlos Tevez. Tremendo gol de Carlitos. Otra vez. A besar el escudo de Boca. Partidazo de la Pache. Guillermo. Que estaba por poner a Sebastián Pérez. Así lo festeja. Lo da vuelta. El Genéice. Tras ir perdiendo 2 a 1. Gran grito de gol. En el banco visitante. Pimba. Patadita. A la botella. Para verlo de nuevo. Gran definición. La colgó de un ángulo. El jugador Genéice. Con 2 goles. En este caso. Lo daba vuelta. Y Gallardo lo va a sufrir de esta manera. Pues Tevez. Le dice a sus compañeros. Con el cuchillo entre los dientes. A jugarlo así. Dientes apretados. Pero de un rebote. Alario. De cabeza. Lo tenía solito. Y ya combina como centro delantero. Chazo al área. Termina rechazando al córner. Gallardo se preocupa. No, 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 no. Vos no, vos no. Le dice a Batalla. Que quería ir a cabecear. Ya se jugaba a tiempo agregado. Guillermo enojado. Con uno de los jueces de línea. Porque no había cobrado un lateral antes. Y se venía al córner. Una de las últimas. Sale mal Werner. Mina. Solito. Por el segundo palo. Lo termina desperdiciando. Lo que era el empate. Se lo pierde el ecuatoriano. Saque de Werner. Peina Rossi. Mano a mano Centurión. Sombrerito. Y listo. Partido liquidado. La frutilla del postre. La puso Ricardo Centurión. Para desatar esta locura. En el banco de boca. A los saltos Gustavo. Y Carrerita. Metiéndose hasta la mitad de la cancha de Guillermo. Abrazo con Werner. Puñetazo. Locura total. En el mellizo. Definición. Sin. Sin. Cinco estrellas. De Ricardo Centurión. Y otra vez. Desde atrás. Para ver. De nuevo. La carrera. De Guillermo Barros Esquerotto. Que se encuentra por ahí con Axel Werner. Y se funde. En este abrazo. 4 a 2. Gran triunfo. Genéise como visitante. Para alcanzar la punta. Para festejarlo así. Con el mellizo metido en el medio de todos. Con canción incluida. Y por supuesto. Con más fiesta en el vestuario. ¿Qué? La campaña no sea una lucha bajo la bolsa. La campaña no se hora de un tránsito. Es un gran partido y por fin me saqué Por ese peso que tenía Que era casi el último que me quedaba Así que la verdad que estoy feliz Él sabe lo que no queremos, lo que no necesitamos Que hemos armado un equipo alrededor de él Y nos faltan seis meses De última hay que esperar en seis meses lo che Es el último No, no, hay que disfrutarlo La gente boca sabe que yo muero por estos colores Y la verdad que uno se siente contento Porque lo disfrutamos todos Tanto se habló de Gabo y de Estorio O sea, nosotros desde el juego fuimos superiores En el funcionamiento del juego Y ellos tienen un jugador que es decisivo Y lo mostró Tevez Hizo un gol Hizo un golazo En un momento donde el partido estaba ya bastante parejo Bastante cerrado Fue uno de los partidos que más libre me sentí Lamentablemente el gol accidental A través de una jugada aislada Nos pegó duro Y vos, si, acá juega lo emocional Y sí, juega lo emocional Hoy se empieza a recibir tarquero Porque siendo tan joven Había tomado esta posibilidad de empezar a tener continuidad Y venía muy bien Hasta hoy El error de él Hoy tal vez lo ponga en estos días en el ojo de la tormenta Pero no hubiese deseado que le pase nunca Pero cuando te pasa, ahí te empezás a hacer ¿Dónde pones el segundo gol? ¿Entre los goles de tu carrera? Quizás has hecho más lindos Pero como este hay otro? No, creo que como este De la dimensión del clásico Pero también cuando hice la gallinita También lo pongo ahí Andrés era una alternativa que jugara De 60 a 65 minutos Porque el jueves volvíamos a tener una final Hoy puse lo mejor que tenía Pensando que podía pasar lo que pasó Hacer una diferencia y después hacer cambios Creo que nos complicaban Pero también se dejaban más espacio Después se hizo más difícil entrar En el segundo tiempo en un momento Cuando pusieron dos líneas de cuatro Pero obviamente nos dio la posición total de la pelota Por ahí ahora con el resultado puesto Seguramente alguno va a decir Y bueno, no era el cambio Y si te empataban con Andrés en cancha Y va a decir, bueno, que no lo sacó Andrés No puso un jugador más De más combate De mayor capacidad de recuperación En la mitad de la cancha Más allá de la rival que pueda tener uno con River Por haber jugado 10 años en Boca Es haber ganado acá Es haber dado vuelta el resultado Hacer cuatro goles en la cancha de River Es ratificar todo lo que venimos haciendo La verdad, estoy contento por eso ¿Te imaginabas que el técnico iba a festejar un gol Entrando a la cancha y abrazándote a vos? No, fue muy loco porque ya seguramente me van a cagar en el vestuario Pero yo salgo corriendo Y los chicos de la cancha se estaban abrazando Y salgo corriendo para el banco y justo venía Guillermo Así que me lo encuentro y lo levanto Fue el primero que encontré Pero bueno, si es festejo vale Sea con el técnico, con compañeros A veces cuando vos generás lo que generaste Como hoy siendo superior Por muchos momentos del partido Futbolísticamente hablo Y no lo terminás de concretar en el resultado Después pasa lo que nos pasó Que tuvimos errores Y nos hicieron goles con poca cosa O sea, esa es la verdad Fueron goles con pocos argumentos Y eso es lo que más te duele Yo creo que el partido siempre fue parejo Y nunca nos dominaron Salgo con pelotazos al área Pero con juego nunca Incluso River no tuvo ninguna situación de gol A través del juego Salgo una del sonido de tiempo de Martínez Vamos a sufrir el dolor de esta derrota hoy Nos costará dormir esta noche seguramente Por cómo ha sido el partido Pero mañana O sea, a la tarde cuando volvamos Tengo que tener jugadores que Que quieran tener revancha El partido va a quedar en la estadística seguramente Como un partido que Que perdimos Desde el juego injustamente Pero Pero el jueves tenemos una posibilidad De quedar De ganar un título Hoy en día estamos Con la derrota que es lo que duele Y nada, me decía Gustavo ganar Y jugar mal Pero bueno, se dio así ¿Te quedaste adentro de la manga O te la bajaron a propósito? No sé, no, me la bajaron Yo estaba saliendo ¿Te recalían? No, y porque la verdad no sabía que podía pasar Estaba en un lugar donde me estaba pasando algo raro Algo extraño Y no sabía si me chupaba Me han criticado durante todo este tiempo Por no haber cerrado partidos A mí me gusta cerrar partidos con la pelota Y con los jugadores que tengan la pelota Pero Hoy había que tener en cuenta El desgaste, el calor Y el partido del jueves Porque ahora es fácil Decir, bueno Salió de Alessandro Que tenía la pelota Que manejó los tiempos Sí, jugó un gran partido Alessandro Entonces Es fácil decir eso Pero también si hubiésemos empezado A perder la pelota A través del desgaste sufrido Mi boca se nos empezaba a venir Y no cortábamos Y no parábamos a nadie Y van a decir ¿Por qué no? Un cambio donde te sostuvieras más A través de la recuperación de la pelota A la gente boca que lo disfrute Y que este año también sigue todo Como lo dije el año pasado Todo dio la normalidad